Felicidades. Tu boleto de escape de la pobreza que tanto odias. Vivirás muy feliz en tu nueva casa. Capítulo 90. Sin ti. Harás que te odie poco a poco. No puede ser. Nos deshonraste a todos. ¿Dónde están las escrituras? ¿Dónde están? Nos deshonraste por una casa. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena renunciar a la persona que amas? Haciéndonos vivir toda esta desgracia. Lo arruinaste. Lo arruinaste. ¿Cuándo te convertiste en esto? Esto es mi culpa. Tengo la culpa de todo. Yo lo hice. Yo fui. Yo. Mamá, ¿qué sucede? Ahora sé que no te pude enseñar a vivir con orgullo. Y me estás avergonzando como siempre. Mamá, por favor, tienes que calmarte. Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué haces? Estoy haciendo lo que tenías que haber hecho. Nos arruinaste a Kemal y a nosotros. Tómalo ahora. Toma la propiedad. Vive ahí. Vive sin nosotros como soñabas. Mamá, cálmate. Se te va a subir la presión. Siéntate, por favor. ¿Realmente quieres la casa que ese hombre te dio? ¿Eh? ¿Lo vale? ¿Valió la pena humillarte tanto para eso, bajar? Madre, cállate. No te he enseñado nada. Aceptaste la casa de un extraño y no te dio vergüenza, ¿verdad? Tú no puedes ser mi hija. Bajar nunca haría algo así. Madre, es suficiente. Pedí lo que nos corresponde. No hice nada malo, mamá. Nada de que avergonzarme. La casa es nuestro derecho a la recompensa de lo que hemos vivido hasta ahora. No podríamos comprar un cuarto aunque trabajáramos toda la vida. ¿Por qué no lo entiendes? Dime por qué no me entiendes. Cállate. No quiero escucharte. Eres realmente la que hablas, Ibájar. ¡Basta! Es suficiente. La que resultó humillada fui yo. ¡Suficiente! ¡Basta ya! ¿Crees que no me sentí mal cuando te golpeó? Tú eres mi hija. Sabes que pelearía contra todo aquel que quisiera lastimarte. Pero... Dime, mamá. Solo dilo. ¿Pero qué? ¿Eh? Dilo, anda. ¿Pero qué, mamá? Te convertiste en alguien más. Tú causaste todo lo que sucedió. Me culpo por haber estado en el hospital porque cambiaste mucho. No me hubiera recuperado si hubiera sabido eso antes bajar. Mamá, no hables así. Desearía haberme muerto para no ver todo lo que has hecho. Mamá. La gente muestra su verdadero rostro en los momentos difíciles. Y tú nos mostraste a todos el tuyo. Hermana, ¿a dónde vas? Mamá, ¿por qué dijiste eso? Y ahora, ¿a dónde vas? Dime, ¿eh? Fantasias. ¡Y le ves! H elevated, ya se le pose grew caos. ¡Disantar! El Desearía, desearía haberme muerto para no ver todo lo que tú has hecho. La gente muestra su verdadero rostro. ¡Y tú nos mostraste a todos el tuyo! ¡Suscríbete al canal!